Aprende de mí Aprende de mí Fíjate bien lo que traigo Yo traigo salsa de la rumba Traigo la rumba del control Donde querés que me pago Soy el sonero mayor ¡Vaya cabina! ¡Como viene el conde! ¡Vaya cabina! ¡Vaya cabina! Aprende de mí Aprende de mí Fíjate bien lo que traigo Y el sonido Por eso cante la repartiendo ¡Vaya cabina! ¡Alea! ¡Alea! ¡Vaya cabina! 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 ¡Vaya cabina!